En este vídeo y en el próximo iremos a ver, fundamentalmente, de aclarar varios puntos relacionados con estos temas. Rumbo, abatimiento, corriente, velocidad de corredera y lo que en todos los sistemas GPS y en los plotters aparece como COG, ESOG. Vamos a ver empezando desde el abatimiento. Sigla. Bien, empezamos en este vídeo desde el concepto de abatimiento y luego veremos en el próximo vídeo como la velocidad del barco, combinada con abatimiento y la presencia posiblemente de corriente, afecta al rumbo sobre el fondo, lo que en español se llama rumbo efectivo. Empezamos con el abatimiento. ¿Qué es el abatimiento? Para ver este concepto tenemos que analizar cómo navega un velero. Y entonces dibujamos aquí nuestro velero. Representamos una sola vela, una sola vela por simplicidad. Imaginemos de navegar, por ejemplo, a una ceñida, precisamente el rumbo en el cual el abatimiento es más fuerte. Navegamos entonces con el viento que viene de esta dirección. Y vamos ciñendo. Sobre la vela se desarrolla una fuerza que aproximadamente está perpendicular a la cuerda de la vela. Entonces se puede representar de esta forma. Ahora, esta fuerza la podemos descomponer en dos componentes. Una componente en la dirección de la proa del barco, que sería esta. Y podemos descomponer esta fuerza en otra componente que es perpendicular al eje de crujía del barco. Ahora, como se intuye fácilmente, esta componente es una componente que no es útil para el desplazamiento hacia delante del barco. Pero esta componente tiene un efecto. Tiene el efecto de empujar el barco en esta dirección. Ahora, claramente tenemos que tener un medio, si queremos avanzar contra el viento en ceñida, tenemos que tener un medio para contrarrestar esta fuerza, para anularla. Y ahí entra en juego la orza del barco. Por eso es tan importante la orza en un veleo. La orza, que se encuentra debajo de la quilla, es fundamentalmente un ala. Un ala que está dentro del agua. Ahora, en el caso de un ala de un avión, tenemos el aire como fluido. En este caso, que fluye alrededor de la orza, hay el agua. Pero los principios son fundamentalmente los mismos. Para que contrarrestemos esta fuerza, que hace que el barco tenga tendencia a ir en esta dirección, tenemos que generar una fuerza de sustentación, como en el ala de un avión, que sea exactamente opuesta a esta, que la anule por completo. Y como se hace eso, precisamente necesitamos que el flujo de agua tenga una inclinación respecto a la cuerda de la orza, al eje de la orza, un ángulo que se llama ángulo de ataque, que no puede ser cero. Porque si fuese cero, no se generaría ninguna fuerza de sustentación. Ninguna fuerza aparecería en esta dirección, ninguna fuerza que se vaya a oponer a la fuerza perpendicular al eje del barco, a esta fuerza negativa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prácticamente, tenemos que tener a la orza con una inclinación respecto a esta dirección de avance. Entonces, el barco tendrá que estar con la proa un poco más hacia el viento que su dirección de avance sobre la superficie del agua. Ahora, prácticamente, lo que tenemos es que, siendo este el eje de crujía del barco, ahora voy a acentuar el fenómeno, es mucho inferior a esto, pero es como si nos desplazáramos en este sentido. De esta forma, la orza, aquí represento la orza, respecto al flujo de agua que viene en esta dirección, tiene un ángulo de ataque, un ángulo de incidencia alfa. Y se va a generar una fuerza, precisamente, perpendicular. al flujo del agua. Entonces, que se va a oponer a la fuerza igual y contraria generada por esa componente perpendicular al avance del barco. Y, precisamente, este ángulo, este ángulo, es el abatimiento. Naturalmente, se puede ver se puede ver de otra forma el abatimiento. Naturalmente, se puede ver como el barco que tiene, si empezamos mirando la proa del barco, respecto a la proa, como veis, respecto a la proa, estoy cayendo de un ángulo azotamiento. Este es el abatimiento. Entonces, para resumir, una vez que tengamos nuestra proa a un rumbo, rumbo verdadero, representemos el rumbo verdadero, si queremos pasar de rumbo de aguja a rumbo verdadero, fundamentalmente, la operación es rumbo verdadero igual a rumbo de aguja más una corrección, una corrección total que, por quien se recuerda, es la suma de del desvío de la aguja más la declinación magnética. Quien tiene la suerte de navegar en el Mediterráneo en este periodo, prácticamente la declinación magnética es prácticamente cero este año. Varia con los años. De todas formas, los razonamientos los vamos a hacer todos sobre la base del rumbo verdadero. Entonces, este es el rumbo verdadero, tenemos que tener en cuenta del abatimiento, y se tiene en cuenta de esta forma del abatimiento. simplemente se añade un ángulo abatimiento. Y este es nuestro rumbo. ¿Qué rumbo es este? El rumbo sobre el agua. El rumbo real que hacemos sobre el agua, no sobre el fondo, sobre el agua. Por eso se llama rumbo de superficie. Luego a ese rumbo, como veremos en el próximo vídeo, tenemos que aplicar otra corrección que tenga en cuenta la posible presencia también de una corriente. ¿Cómo evaluar cuál es nuestro abatimiento? Podemos establecer una regla de tres y luego os explico también una regla práctica para evaluar el abatimiento. La regla de tres es la siguiente. Podéis aplicar la siguiente regla. Si estamos navegando a una ceñida, rumbos de ceñida, podemos aplicar un abatimiento aproximadamente de 10 grados. Cuando vayamos al través podemos considerar un abatimiento que es de 5 grados. y cuando navegamos a popa naturalmente es 0 grados el abatimiento. Y luego podemos hacer una estimación en los cálculos si no tenemos otras referencias con una interpolación de estos valores. Ahora, si queremos intentar evaluar más exactamente el abatimiento podemos hacer de la siguiente forma. Miramos a la popa del barco y miramos la estela que se genera, que el barco deja en el agua. Miramos la estela. El ángulo que hay entre el eje de crujía y la estela es precisamente el abatimiento. Entonces podemos evaluarlo por ejemplo de forma aproximada con un compás de demoras por ejemplo. Entonces cuando estemos navegando a un determinado rumbo podemos tener un abatimiento a babor o un abatimiento a estribor. Hacemos un ejemplo. Ah, naturalmente cuando ababor o cuando estribor. Bien, si el viento a babor el viento entra por el costado de estribor. El abatimiento será a estribor si el viento entra por el costado de babor del barco. Bueno, para aclararlo mejor representemos aquí el barco. Entonces si el viento entra por este costado tendremos un abatimiento hacia babor si el viento entra por el costado de babor tendremos un abatimiento a estribor. Un ejemplo por ejemplo si tenemos un rumbo gradadero de 200 grados y navegamos una ceñida probablemente tendremos una en el caso que la ceñida sea amurados a estribor podríamos tener un abatimiento a babor de aproximadamente 190 de 10 grados. Entonces iríamos en realidad al rumbo 190 190 Si estuviéramos navegando amurados a babor tendríamos un abatimiento a estribor y navegaríamos a 210 0 grados considerando siempre una ceñida cerrada entonces un abatimiento razonablemente alrededor de los 10 grados. Bien este es todo para este vídeo en el próximo iremos a ver el efecto de la corriente y veremos que es exactamente como se tiene que entender lo que se llama COG ESOG siglas que aparecen constantemente en vuestros instrumentos de navegación de GPS en el plotter por ejemplo. Bien hasta el próximo vídeo ¡Gracias!